El respeto y las agallas son dos cosas que te ganas si nadamos en mi plaza Es el río de Tijuana, la zona más conflictiva de esa gente que es muy brava Hay tatuados, entrenados, pero bien camuflajeados y unas reglas del trabajo que promulgan altos mandos No robar y no menores y tumbar a los contrarios La clica instala sus filtros de su aduana de comandos Pues aquí mi gente resguarda de los ñongos a las bardas Rifles cortos también largos, otros portan una lanza Divisiones primitivas, otra zona de la tía de aquí brincan derechito Más que en centro y no hacen fila Si se hospedan duermen horas o se iluminan su vida Y ahí le va pa'l sindicato mi compa Y no cambiamos de línea, oiga El terreno es nuestra patria Eventos que lo respaldan son famosas